Hola que tal, muy buenos días Estamos en un nuevo video Solo que ahora estamos por la carretera Una lucecita nada más nos acompaña Ahora está Dalila Está Celestina Mi esposa Rebeca Ahora van a vender tortillas Un día en los zapatos de una tortillera Así es como lo hacen las chapinas sorteando Dice que se vende gasolina, motoservicio De cambio de aceite, pinchazo, carwire, soldadura Está caliente Rico Al mediodía nos venía a grabar Pero como Pero si ha trabajado en tortillería Aquí no Quieren tortillas A mi me fascinan Hay dos, espere más Como cuántas tortillas Como cuántas tortillas se venden al día aquí Hoy agarraron negocio las tres mujeres Seguro que venden Hoy están aquí aprobando un día de venta de tortillas Con una muchacha que les concedió el permiso Ahora ellas se van a dedicar a vender tortillas Las tres mujeres A ver quién se los piensen Si nos vayan a llover Estoy mal un poquito de la garganta ustedes Pero eso no me impide Ya me he hecho la gabacha mía Tantó mucho ayer No me he hecho mucho frito la gabacha Está bien bonita la masa Está bonita Mira está bonita No hay problema Sean bienvenidos todos a un video nuevo Aquí en mi canal Botas el Chapin Miren bien redondas A buena mañana ¿Quién les recuerda esto? Miren ustedes Tortillando En una mañanita bastante alegre Este Sinceramente podemos decir De que Aquí pasan comprando Todos los Los que van para su trabajo De hecho nosotros también Pasamos comprando aquí Y ahora Nosotros aquí estamos haciendo compañía Para que no se la mueven Así Carlos en seguridad Entonces Él está con la escopeta Pero es una escopeta Que lo miren Ese Ese es como Es como un día Estar en los zapatos De una tortillera Así va Se mira en el teléfono Como que estuviera nevando Sinceramente Aquí un gran calor Aquí no neva Nada 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 Entonces Lo bueno es que ya vamos a llenar el canasto Ahí tenemos el canasto Ahí échame las tortillas Mientras vienen a comprarlas Y ya vamos a hacer un café Y está para hacer un huevito Un cortejo Ajá Para hacer un huevito en el comal Es bien rico No sale nada Sí pero ya día a día Ah Y los hago así en la ceniza Ya día a día Como que no le va a cuadrar A uno Así en la ceniza Ya es otro rollo Lo hace primero en el comal Y después lo tira en la ceniza Que se llene de ceniza Y lo saca Ahí a Carlos Ya está listo Para ir a chance Solo De ir a jalar su maletín Entonces Este Una que no lo deja a los nenes Porque llora uno Llora al otro Jajaja ¿Qué será si solo una tortillera Ollera? O sea Nos ponen locas Ah Ah sí Lo que a la gente va Lo que a la gente va Sinceramente Tortea Digo lo que a la gente Lo hubiera traído Hombre Se tontió Ahí está ¿Ves? ¿Usted qué quería traer? Un sugarachito Ahí de tortillería Calidad Mi mamá una vez Puso tortillería En villanos antes Ajá Dos días Tres días Lo quitó Porque Este Muy caliente el fuego No ¿Sabes? Porque ni entendí Por qué lo quitó Pero de igual manera Ahorita hay como Unas diez tortillerías Aquí O más Más baja Más baja Pero saben que Saben que es lo mejor De esto Saben que es lo mejor De esto De que aquí en el país Nosotros consumimos Tortillas Como No tienen idea En cambio En cambio En cambio Hay países Donde la tortilla No se vende ¿Por qué? Porque O tal vez se vende Pero no Como aquí Pues Miren como Están llenando Como al aire De hecho Ya nos está amaneciendo Tienen esas tortillas Están ricas Bien abombadas Ya A mí Todas las tortillas Me salen así Esponjaditas No sé por qué Serán Ah porque Tiene buena mano ¿Pero por eso es? Si puede Porque usted Tiene un hermano Que dice Esa Esa Cómo le salen Las tortillas Bien chulas Con chichita Dice ¿Qué es eso? Le digo yo Te salen Esponjaditas Si falta Como uno Las hace delgado Para que Ella no se duerme Con la mano En el arisqui Yo no Yo me amarro Las manos Si los quieres Tantico Le amarro Las manos Si los quieres Este Eso es lo que Tortean En todo el día No Eso es solo Para el desayuno Ah solo Para el desayuno Vamos a ir A volver a hacer Otro baño O sea que Para el desayuno Es uno Para el almuerzo Es otro Otro cena Es otro Para los que Les recuerda Como cuando pasaban Traendo su tortilla A la tortillería Y miren Allá Allá se mira Que está amaneciendo No es mentira Está oscurito Así para allá Entonces Este Este es un pequeño Video para todos Los que nos están viendo A todos nuestros seguidores Para que compartan Nuestros videos Para que siempre Estén al tanto De nosotros Para que cuando caiga La notificación Digan Bueno Vamos a ir a ver El botas El chapín ¿Qué cosa? Si porque si la masa Está bien Y si no puedes Tortear No te salen bonitas Las tortillas Si va Y aunque esté la masa Mal Yo siempre Torteo bien Es muy buena 100% buena Tengo todos Estoy malísima En la garganta Me agarró gripe Por eso De que Yo si ya tengo Rato de no dormir Con mi mujer Ahorita A la red Lo que tienen que hacer No tienen que darle Besitos a Boris Porque se le va A contagiar A la torre Ya la día De la mañana Ya puede Entonces Si ya le pasó A Antonio Eso Eso de que Rato Miren ustedes Tortillitas Alcomal Hechas De pura mano De las mujeres Dice Ay Dios Para tortillas Yo le digo Que Esas tortillas Hechas Con la mano De las mujeres Dicen Digo yo Se pusieron A vender Tortillas A las mujeres En la calle Y Carlos Está ahí Como quien dice Estoy cuidando A mi mujer Porque si se la llevan Yo la agarro todavía No pero De igual manera Aquí estamos En la pura calle Ah ya vienen Todos Miren La vaca Las vacas Ya vienen Para el paso Las vacas Ya van a comer De repente Pasan comprando Hay que tener esperanza De repente Pasan las vacas Comprando tortillas Ya es el fin Del mundo Van a pasar Pero Ya la rebe ya sabe Que la vaca La tienen Licia Ese día Ya lloraba Ya no va Yo por eso no ocupo rojo Yo tengo Unas setenta Playeras Ahí pero No es por Presumir Va Pero No yo si no Yo si no Ocupo ropa Yo no ocupo Ropa roja Porque las vacas Lo siguen a uno Y casi lo matan Bueno como no ha venido Nadie Como no ha venido Nadie A comprarse Les voy a obligar A ir a ofrecerle Lo que han Tortillado Para que queden Bien con la Tortillera Tal vez no han venido Porque miren Que están grabando Al final Al final Te va a tener Que tocar Que te va a tocar Que comprar Tu tortilla Para que así No haya Ningún problema No pero la Dali Va a llevar Para allá arriba Ya vende Allá arriba No se alcanza La Dali Allá arriba La Dali Nomás llega Allá Ahí está Para arriba Para abajo Bueno Que pueden Que pueden decir Ustedes Acerca de estar Tortillando A buena mañana Y que pase La gente Comprando su Tortillita Como se sentirá Esa gente Que tiene 20 años De haberse ido Por ahí Y luego Ver esto Como que les Viene al recuerdo Y dicen Así Y pudiendo Querer comer Esto Y no pueden Imagínense Porque Cuanta gente Se ha ido De aquí Están Ya estaban Las mismas Va a pasar Traendo Su tortilla Y dice Para el trabajo Así es Ah si Hay bastantes De jetes Que si se van A recordar Sus pasados Va pues Ah si O ya solo Panito De campero De McDonald's Un desayuno McDonald's Todo eso Como lo tomarán Digo yo Porque así Como uno Está Acostumbradísimo Ah si Re contento Si porque si yo Como pan Y no como tortilla No me lleno Ah si El pan No le Bueno yo Si me Yo si Me llenaría Pero Sería Como quien Dice Comerme Unos 10 Gixales De pan Va Así es Como entonces Están Este Comprándole Tortillita Los Los muchachos Mil disculpas Porque En realidad Estoy un poquito Malo De la garganta Ustedes Ahí está La rebe Despúrate Porque se va A ir el cliente Que si ya no Echa la tortilla Dentro de la bolsa De la bolsa De verdad Vamos a ver La rebe Tirando Va a estar La tortilla De nervio Ahí Vamos a llegar Al final Entonces Del video Muchísimas gracias Por estarnos viendo Nos vemos Hasta En una próxima Ya saben Estamos siempre Echándole ganas A los videos Ahorita estamos En buena mañana Ahí Haciendo un poquito De todo Con las mujeres Muchísimas gracias Por ello Que nos siguen viendo Y pues Ya saben Nosotros Estamos muy agradecidos Con ustedes Con que nos den like La rebe Ya no hayan Donde echar la bichita En el comal Echa No hayan Perfecto Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Entonces Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima